En un año que hubo el barrio el que esta instalando El dice que la estrategia es mirar y después si se arriesga a instalar ¿Tú refueres? de aquí a aquí arriba se ve la foto de la foto si y ya 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 y 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